Le cae al que se ocurre de nosotros. Hola, página del Face. Saludote. De Fiesta Mexicana y quizá Chebío. Qué gusto verlos ahí, saludarlos. Ey, ey. Payaso. Ya, siéntate. Ah, ya los descuadre todos. Permítanme. Ve nomás cómo se se ve la pampada. Pero le eches la culpa a mi tiempo. Es la hinchazón del amor. Que siento por ustedes. Gracias. Yo estaba nacido el de marzo. No, máximo. Me parecía como a del sapo este cantante. No, gracias. Te estoy diciendo, si es natural, voy a ir. Por favor. Saludos a todos los que están ahí. A Manuel Orizaga, a Juan Manuel Pérez, a Silvia Pérez. A Saludote, a José Santiago Martínez, a Leticia Jiménez Galván y a todos los que están ahí agregados a esta transición. Muy bien. A todos los agregados y a los no agregados. Pues porque están trabajando y no se puede, ¿no? O sea, no nos dan chance de meternos al Facebook. No sé si es entendible también. Ciento cuarenta y cuatro personas que ahorita ahí están. Que sí les dieron chance. O que andan de baquetones. O que están en la oficina y que ahí sí hay oportunidad de ver. Bienvenidos. Gracias. Ya regañaron a cuatro. Ya se salieron. Mira, ya regañaron a otros. No, macho, es que... ¿Para qué desean números? Ya los regañaron. Está listo. Y ahí en la empresa está. A ver, no sé a este güey el que está ahí metido. Y ahí va. Y ya lo van a ver. Bueno. El patrón, a ver, a ver quién está ahí metido. A ver, ¿quién? ¿Quién hay en la oficina? ¿Quién? Bueno. Saludos a Luis Castillo. Saludos a los tamales Luis ahí en el salto. Saludos a Álvaro que aporta bien bonito ese Álvaro Aguilar. En callado se la come. En callado se la come y me salgo. Y se la come por pasión. Ojalá haya sido un patrón si te haya visto mandando mensaje en el Facebook. A Saludio Vázquez, saludos a José Guadalupe que nos inscribe desde Punta del Rey. Le mandamos un saludo de bien especial. Buen día, chicos. Caro Ramírez. Caro, pues ya bájale poquito el precio, ¿no? Por favor. Para que ya no sea caro. A Juan Márquez, saludos desde Portland. Ya los extrañaba a par de dos, los amo, dice Antonio Orozco. Antonio, desde ayer andamos, ¿eh? No más que, ¿sabes? Es la costumbre de no prender la radio porque no los escuché la semana pasada. Y bueno, hasta hoy encendió la radio, ¿eh? Desde la TV de México, saludos a Alejandra Martínez, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, quiero pensar que encendió la radio el día de hoy y no la encendió ayer y estaba en otra estación. ¿Podrá ser? Porque podría ser, ¿no? Pues, güerita, agua de coco, dicen que es buena. ¿De coco? De cocorneta. ¡Muchoso! Oh, ahorita traigo, ¿eh? De hecho, si quieres, ahorita sacamos como se puede. No, 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 ya traigo medicamento. Gracias, ¿eh? En diez minutos te toca, ¿eh? ¡Ah, el doctor Chapatino! Chapatino, ¿eh? Lago de coco. ¡Ey, payaso! Ok, bueno, vamos a reflexionar. ¡Aguro ya! Y vamos a hacer de aquel lado del estudio. Ahora sí, fíchame la cámara 25, por favor, porque es el close-up para que se vean los ojos verdes de la fuera. Me siento mal por no poder gritar, pero ojalá que entiendan esta historia que está tan bonita y es la reflexión del día de hoy. A veces nos da miedo soltarnos de algo. Aún así cuando estás en el peligro, estás en el estrés, estás en la de... Híjole, lo hago, no lo hago, me suelto o no me suelto. Y entonces hay una bocita en ti que te dice, suéltate. Yo me sé uno de dónde es. Espérate, suéltate porque todo va a estar bien. Y estoy hablando de un trabajo que no te gusta. Estoy hablando de un amor que no te conviene, es decir, que no te quiere y aún así estás agarrada ahí o agarrado. O de alguna situación complicada en tu vida que te dicen, ya superalo, suéltate. Oye, todo va a estar bien y tú sigues aferrado. Payaso, ¿de qué te estás riendo? No, no, no. ¿Usted sabe suena qué? Oye, que está un bella agarrado del poste y lo suelto, no lo suelto, abuelito. No, se dice que se va a soltar del poste el weyto. ¡Quiero suelto! Oye, que es viejo, pues. Borrachito lo suelto y... Bueno, mientras la weyera se va a sonar, saludos, weyita y madriado común. No, wey, yo creí que decías mareado. A toda la gente de Okonagua, Jalisco. A la gente de Okonagua. Un abrazo. ¿Cómo se llama? Sí, ya, se llama de aquí al lado del estudio, güerita. La reflexión del día de hoy se llama La Cuerda de la Vida. Es esa cuerda en la cual estamos todos agarrados y ya lo decían, los rápidos montaños. Esta historia habla de un hombre que amaba tanto, tanto las montañas y se estuvo preparando toda la vida para subir a la cima de una gran montaña. Cuando un niño que ya estaba listo, que ya estaba preparado, comenzó a hacer esta gran expedición, pero quiso hacerla completamente sola. Así es que comenzó a subir, y a subir, y a subir. Y en ese sentido, el cielo se oscura. Pero él deseaba tanto llegar hasta la cima, que siguió subiendo, 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 descansando. Pero tampoco sin preparar ningún campamento base, para cuando llegara la luz, o para cuando se cansara o algo, porque él lo que más quería era llegar hasta la cima. De pronto, el hombre cayó a gran velocidad, y empezó se moriría. Por su mente comenzaron a pasar tantas cosas, tantas imágenes de todo lo que había vivido hasta ese momento. Pero justo en ese momento, cuando ya llegaba un buen tramo cayendo en el vacío, un fuerte golpe de febrero así, como un compañero experimentado que había asegurado su ascenso con una cuerda, y ahora, esta era la que necesitaba que tenía en el vacío. Se estaba colgando de esa gran cuerda en un grato así. Con un pequeño hilo de voz, con las manos confinadas de tanto frío que hacía, comenzó a hablar. ¡Dios! ¡Ayúdame, Dios! ¡Ayúdame! El hombre estaba rodeado por un intenso oscuro. No podía ver cómo estaba a su alrededor. Imagínese, colgando en la cueva, en el abismo, a oscuras, en el frillazo, en la noche. Y cuando grita Dios, ¡ayúdame! Como no veía nada, fuera su sorpresa, se escuchó una profunda voz que le respondió. Y el hombre, pues en su desesperación, y con tanta cosa que se le venía a la mente, le dijo, ¡Eres Dios! ¡Claro que sí confío en ti! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y nada más en ti confío. Y entonces, la voz le dijo, ¡Si tanto crees en mí, entonces corta esa cuerda que te sostiene! Corta la cuerda que te sostiene. Y el hombre se quedó, pero... Completamente... En eso de, ¡híjole! ¿Lo hago o no lo hago? Con un silencio profundo y sin saber qué hacer. Y entonces, ¿tú qué crees que me ha pasado? 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 Cualquier hombre, te aferras a la cuerda. Pues, al día siguiente, con los primeros rayos del sol, unos montañistas descubrieron el cuerpo sin vida de aquel montañero. Con las manos congeladas y aferradas con fuerza a una cuerda que los sostenía, llenos de un tiempo. Y a veces, por ese miedo a caer, permanecemos aferrados siempre a esa cuerda que, en vez de salvarnos, nos va matando poco a poco. Y a veces, el aferrarte ahí a esa cuerda y creer que con eso vas a sobrevivir, es aferrarte a un fracaso. Te atas al miedo y te reduce las posibilidades de vida. Por eso, pruébete, arriesgate. No sabes si sea tu única esperanza, tu única opción, por el sol colgar esa cuerda de la cual el día de hoy estás, agarrado, aferrado, con miedo, pero ahí sigues. Y esa bonita te está diciendo, suéltate, suéltate porque te vas a librar, porque vas a poder. Y yo creo que esto es como lo que antes hemos vivido, pero como las cosas malas que hicimos el año pasado. Ya suéltate, déjate a encontrarte eso. Y tienes nuevas emociones para que te deshacieras. Por lo impractico. Murió a un metro de distancia del suelo porque no veía que ahí estaba. Porque no venció realmente un Dios. Y Dios no te pasa así en la vida. O sea, tienes un amor y estás aferrado ahí porque crees que no vas a encontrar nada mejor, porque no te trata bien, pero tú lo amas. Si a esa persona te llevas hasta el abismo y estás tú allá bien sometido, pero estás nomás a la de espirar la mano para salir del hoyo, pero prefieres estar ahí en el auto. Pero lo bueno que dijiste. Sí, sí es. Esa es la reflexión del día de hoy. Póngase a pensar cuántas veces hemos estado en un trabajo donde no queremos que nada. Donde estamos aferrados nada más porque nos dan nuestro sueltito ahí y tienes que aguantar y acercar. Así vives estresado, vives amargado y crees que no puedes encontrar un mejor lugar para desarrollarte y amar lo que haces. Cuando amas lo que haces, pues no te pesas y vives feliz y no estás aferrado ahí a algo que no es para ti. Así es que no vives a poner las cosas en práctica y suéltate en esta cuerda de la vida que a lo mejor todos nos hemos agarrado en algún momento. Con miedo, con desesperanza, con desilusiones, con tantas cosas. Es momento de soltarse. Soltarse de edad que vienen cosas mucho mejores. Soltarse de edad que vienen cosas mucho más.